Gracias, Hansel, desde Moscú. En segundos estaremos desde Beijing, pero nos vamos para la Santa Sede a propósito de la polémica que ha generado la reunión del presidente de la Media Luna Roja, que es la Cruz Roja de los países árabes, el doctor Yunis al-Khatib, con su santidad, el Papa Francisco. Señor embajador de Israel ante la Santa Sede, Rafael Schutz, gracias por atendernos. Buenos días. Buenas tardes aquí en Roma. ¿Usted tiene claro cuál es la posición del Vaticano, de la Santa Sede, de su santidad, el Papa, con el tema del enfrentamiento entre Israel y la Franja de Gaza? Bueno, primeramente hay que hacer un punto importante aquí, porque la guerra no está entre Israel y la Franja de Gaza. La guerra está ahora lanzada contra Israel de cuatro países, es decir, no solo Gaza, sino también el Líbano, el Siria, Yemen, con los Jutis. Es algo mucho más amplio y reducirlo al término de una guerra solamente con Gaza no representa la realidad. Ahora bien, tomando la pregunta, yo diría que la Santa Sede como política siempre está a favor de buscar el camino de la paz, y es obviamente una cosa que todos compartimos. ¿Cómo reciben ustedes las declaraciones del Cardenal Parolin, en donde este hombre que es una voz del Papa, pues es la voz del Papa cuando el Papa no habla, el Cardenal Parolin ha dicho que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y utilizó la palabra carnicería? Obviamente no estamos de acuerdo y hemos también publicado una publicación a los medios de comunicaciones locales calificando estas palabras como lamentables, creemos que Israel ahora está en una guerra de existencia porque la invasión por jamás acompañada por la guerra del Hezbollah de Lebanon y de los otros que acaban de mencionar es una guerra en contra de la existencia de Israel, es también una guerra en circunstancias, yo diría sin precedentes porque en la Franja de Gaza casi que no se puede distinguir entre infraestructura militar o terrorista y la otra civil, porque él jamás con intención usa toda la infraestructura civil como la suya está en hospitales, está en jardines infantiles, está en colegios, entonces a pesar de que el ejército israelí está haciendo todo esfuerzo de evitar caídas entre los civiles y está en total compliance con la ley internacional resulta lamentable pero hay también muchos civiles que caen, solo agrego que el porcentaje o la proporción de los caídos civiles en Gaza a pesar de estas circunstancias sumamente complicadas es mucho más inferior, infinitamente inferior al porcentaje de civiles que han caído en las guerras de las fuerzas de la OTAN o de las otras fuerzas que han combatido en Afganistán, en Irak, en Irak y en Suria y cualquier experto militar va a confirmar lo que estoy diciendo el ejército israelí está haciendo un esfuerzo excepcional de minimizar las caídas, las pérdidas civiles y por lo tanto obviamente estamos dolidos de haber oído ese juicio emitido por el cardenal Pagoli usted dice que el número se podría comparar con otras guerras y es inferior pero no estamos hablando de una guerra convencional porque en las otras guerras mueren los combatientes pero aquí de los 30.000 el mayor porcentaje es de mujeres y niños y si el ataque a la población de Gaza para acabar con los terroristas de Hamas responsables del condenable ataque a Israel el 7 de octubre también absolutamente desproporcionado, cruel, inaceptable lo repito varias veces si lo que busca Israel es acabar con Hamas y por supuesto buscar a los rehenes que están secuestrados ni lo uno ni lo otro ha pasado y lo que han quedado son 30.000 muertos en donde le repito embajador la mayoría son mujeres y niños bueno repito que de los aparentemente 30.000 que es un número que viene del Hamas pero por la conversación ahora tomamos digamos que es un número cierto de los 30.000 más o menos un tercio son combatientes repito que en guerras pasadas en Afganistán y en Raqqa y en otros lugares donde habían fuerzas como la OTAN o fuerzas americanas o británicas y es el punto de comparación que hago hago la comparación entre el ejército israelí y ejércitos de los países que son like minded había mucho más civiles que han caído que combatientes en ese punto no estoy de acuerdo con lo que usted mencionó antes que en otras guerras mueren solamente combatientes lamentablemente en todas las guerras del último tiempo y también en el siglo XX la gran gran mayoría de los caídos no han sido combatientes sino civiles y la pregunta es si la fuerza armada está haciendo un esfuerzo para evitarlo o al revés y yo estoy en una forma yo diría de 100% detrás de mis palabras que nosotros estamos haciendo todo lo posible para minimizar los números de los caídos civiles y digo otra cosa que es obvia que cada uno de los caídos civiles es para lamentar pero frente a una organización como jamás que no respeta la ley internacional que ha cometido un masacre intencionalmente en contra de los civiles que ha matado que ha cometido crímenes sexuales contra las mujeres que ha secuestrado Israel actúa dentro de la ley y decir otra cosa no corresponde a la realidad señor embajador se ha presentado un hecho preocupante para la comunidad internacional de ayudas humanitarias es la revelación desde su embajada de que la organización de la media luna roja es decir la cruz roja para los países árabes actúa en complicidad con jamás hay un video de un coronel de israel en donde muestra supuestamente a unos integrantes de esa organización humanitaria socorriendo a un terrorista de jamás esa organización no debería atender por igual a todas las víctimas o en este caso para ustedes la media luna roja no debería darle discriminatoriamente ayuda a una persona por el hecho de pertenecer a jamás es mucho más que ayudar una u otra persona miembros de jamás que han sido tomado por la por el ejército israelí también recibieron ayuda en hospitales israelíes y esto es según todas las normas internacionales pero estoy hablando de de la media luna palestina no me refiero a la organización en general estoy refiriéndome a la parte de la organización que actuaba en Gaza no es solamente ayudar a personas lesionadas dentro de la organización jamás porque tienen el derecho de hacerlo estoy hablando de usar ambulancias como en servicio de jamás para mover armas estoy hablando también amplio la descripción sabemos que también miembros de otras organizaciones supuestamente de tipo humanitario como la UNRWA también tenían muchos miembros que han tenido como la doble pertenecieron a la misma vez a la UNRWA y al jamás y participaron incluso activamente en la invasión de octubre 7 repito lo que acaban de decir de que en la franja de Gaza no se puede o no se podía en el pasado mover nada sin la aprobación de jamás y había mucha infiltración de jamás dentro de las organizaciones humanitarias y es un hecho que hay que revelarlo y hay que también los que están encargados o responsables tienen que tomarlo muy en serio porque es en contra del mandato y de la pretensión humanitaria de estas organizaciones señor embajador, le hago esta pregunta desde Roma precisamente el Papa Francisco ha hecho numerosos llamamientos a la liberación de los rehenes israelíes a principios de este mes además escribió una carta para los judíos de Israel en la que condenaba el antisemitismo como un pecado contra Dios y decía que la iglesia católica iba a defender a los judíos y luchar contra este antisemitismo que era una lucha conjunta usted cómo valora o cree que el Papa no es suficientemente cercano al pueblo judío en estos momentos yo creo que ambos actos que usted acaba de mencionar son muy positivos en términos generales en cuanto a los temas de los secuestrados como también al tema del combate contra el antisemitismo la Santa Sede y obviamente el Papa tienen una línea clara y coherente que no tengo ninguna palabra más que elogio hacia ello sin embargo yo diría que en términos generales calificaría lo que recibimos desde el octubre 7 como un cierto déficit de empatía se habla mucho del sufrimiento de las personas en Gaza pero casi no se menciona el sufrimiento de los israelíes con la excepción de los secuestrados obviamente pero al mismo tiempo no se menciona por ejemplo como ustedes han empezado la entrevista conmigo se habló de la guerra en Gaza y siempre se menciona Gaza pero nunca se menciona por nombre las aldeas y los kibbutzín que han sido tan brutalmente invadidos el octubre 7 no se menciona el hecho de que en ese momento hay cientos de miles de israelíes que han tenido que abandonar sus hogares son refugiados dentro de Israel desplazados por el ataque de Hamas y por el ataque del Líbano oímos que hay mucha conversación de ánimo con los cristianos que están en la fraja de Gaza y obviamente no tenemos nada en contra de eso pero sin embargo queremos también oír conversaciones similares de ánimo con la gente de Israel los cristianos que viven en Israel y también los judíos en Israel esa parte, la parte digamos de afecto de empatía vemos que es un poco carecida en ese discurso desde el 7 de octubre señor embajador una de las cosas que ocurre en esta situación es digamos quién tiene el relato por una parte ustedes por otra parte jamás y entonces la pregunta es clara ¿por qué no dejan ustedes entrar en Gaza a la prensa internacional independiente? bueno, es una pregunta que a mí me resulta bastante difícil de responder es decir, no tengo la información respecto a quién entra y quién no entra sé que hay entrada de prensa internacional más que israelí sé que está regulada por el portavoz militar me imagino que hay consideraciones digamos profesionales de peligro de guerra pero no quiero emitir juicio en base de de una información que carezco señor embajador por lo tanto después de lo que hemos escuchado sabe que el Vaticano siempre apoya la solución de los dos estados reconoce el estado palestino tiene embajada el estado palestino ante la santa sede ¿cuál cree que sería el final de esta guerra? ¿o podría pudiera ser un final? bueno yo diría primero que hay que hacer una separación es importante hacer una separación entre el tema de Hamas y el tema de los dos estados Hamas invadió Israel en octubre 7 desde la franja de Gaza que no ha sido ocupada y jamás está la solución de los dos estados sino el declarado objetivo de Hamas explícito es que Israel debe desaparecer lo mismo rige en cuanto a Hezbollah Irán y otros elementos radicales en la región ahora en cuanto al tema de los dos estados ese tema o esa solución ha tenido el apoyo de varios gobiernos israelíes en el pasado yo diría que el hecho de que hasta el momento no se consiguió hay que atribuirlo más que todo póngolo en en términos no diplomáticos en la falta de visión en el lado palestino o mejor dicho en que la prioridad palestina ha sido siempre dañar a Israel primero y solo mirar al construir su propia sociedad segundo ahora ni siquiera el gobierno de Netanyahu ahora que está considerado un gobierno digamos de derecha dijo no lo que dijo Netanyahu últimamente ayer es que todo acuerdo debe establecerse en base de negociaciones directas y no podemos recibir ningún dictamen puesto en nosotros desde afuera entonces el tema de los estados hay que hay que discutirlo después de que se pone fin a la amenaza militar de los jugadores que nos han atacado y después de establecer algún tipo de normalidad que va a permitir a los ciudadanos de Israel a regresar a sus hogares embajador quiero volver sobre la media luna roja ¿qué pasa si hay una incursión terrestre por ejemplo de Israel y hay un objetivo militar que es Hamas pero en ese objetivo militar donde están integrantes de Hamas están trabajadores de la media luna roja por ser ellos para ustedes cómplices de Hamas o inclusive un poco más que cómplices como usted acaba de decir ¿quiere decir que los integrantes de la media luna roja también se convierten en objetivo militar? yo diría lo respondería en una forma un poco diferente si Hamas toma una clínica o una ambulancia de la media luna palestina esa clínica o esa ambulancia al mismo momento se transforman a ser un objetivo legítimo militar por lo tanto será atacado ahora las personas mismas repito si podemos distinguir entre los que usan armas y otros es lo mejor pero si hay un combate y en el otro lado hay una población mezclada entonces la cosa llega a ser mucho más complicada claro resulta por más de que intente las fuerzas de defensa de Israel separar unos de otros pues muchas veces es imposible como lo han demostrado los niños y las mujeres que han muerto porque están todos revueltos unos con otros y va a ser imposible interesante saber cuál va a ser entonces el futuro de la media luna roja en la franja de Gaza señor embajador ojalá que muy pronto haya una noticia de los rehenes y de que regrese la paz a la región ha sido usted muy amable con nuestra audiencia en América muchas